¡Adiós! ¡Adiós! La ronda ha finalizado. Es hora de alimentar al calamar. ¡Voy a hacer la comida de calamar! ¿Pude ayudar a los demás? ¡Yo estoy feliz con eso! ¡Yo estoy feliz con eso! ¡Ay, que fea la boca! Parece, no sé... ...tan más fea que la puchara. ¡Jugador 160!